Susana, buenas tardes. Todos disfrutamos de unos días de descanso y las vacaciones por fin llegaron. Pero, ¿sabemos cómo hacer uso de la tecnología para planear mejor nuestros viajes? Susana, en México poco más del 50% de los ingresos del e-commerce provienen del turismo. Hoy les voy a presentar la historia de tres plataformas que buscan ser una opción cuando elija un destino, ya sea por placer o negocios. Los invito a conocerlas. Ahorrar tiempo y dinero es la mejor opción para planear un viaje. Pero, ¿cómo hacerlo? Las alternativas hoy en día son inmensas. Existen plataformas que funcionan a través de motores de búsqueda que ayudan a comparar y elegir la mejor opción cuando de vacaciones se trata. En internet se puede encontrar todo lo relacionado al turismo. Tres herramientas son Kayak, Booking.com y Reservamos.mx. Surge en Estados Unidos como una idea de comparar precios, una herramienta tecnológica, no una agencia de viajes. Comparar precios y ofrecer al cliente lo que hay de mejor, más rápido, más económico en la industria de viajes. Nosotros somos realmente una plataforma donde nosotros ofrecemos millones y millones de alojamientos para el consumidor, donde puede reservar la propiedad que a él le gusta. Somos la única plataforma que en un solo lugar te está comparando todos los medios de transporte, el autobús, el avión y el autocompartido. En México hay más de 70 millones de usuarios de internet, los cuales por lo menos alguna vez han utilizado la red para buscar algo referente a viajes. La tecnología ha logrado apalancar diferentes plataformas que buscan que el usuario pueda comparar y reservar vuelos, hoteles y hasta autobuses. Elegir sus vacaciones nunca fue tan sencillo. Kayak es una plataforma que permite comparar todo lo referente a su viaje. Kayak lo que hace es revisar cientos de sitios, de hoteles, de vuelos, agencias de viajes, aerolíneas, rentadoras de auto, para comparar y enseñar al usuario todas las opciones que hay, transparente, con precio final. En Booking.com se puede consultar todo sobre hospedaje, desde distintas perspectivas. Nosotros somos el intermediario entre el consumidor y el hotel, el hotel o la casa, cualquier tipo de olojamento. Nosotros lo que ofrecemos a través de nuestra página es una conexión entre ambos. Reservamos.mx surgió con la idea de revolucionar la forma de comprar boletos de autobús, autocompartido y avión. Tú ingresas a Reservamos.mx, ingresas el origen, el destino, la fecha de salida, y nosotros vamos en ese momento a buscar entre 85 marcas de transporte para darte toda la información. La satisfacción total del usuario es el objetivo final. Queremos que pagues lo menos posible y queremos que te den un súper, un excelente soporte. Si el cliente encuentra un precio que sea mejor, nosotros igualamos el precio. Estamos enfocados a darle seguridad y confianza en la compra del dinero. Kayak llegó a México en 2002 y opera en 60 países. Booking.com está disponible en nuestro país desde 2011 y tiene una presencia en más de 200 países. Reservamos.mx nació en 2013 y su servicio se centra en México y Estados Unidos. Las tres son gratis para los usuarios. En el caso de Kayak y Reservamos.mx, ofrecen distintos paquetes para las empresas aliadas. En Booking.com, las empresas solamente pagan por reservaciones que se concreten. Las tres están disponibles en web, iOS y Android. Las empresas aliadas son indispensables para ofrecer la mejor oferta ante la demanda de los viajeros. Con Kayak nos abrió el abanico de poder llegar a más clientes de los que llegábamos hoy en día y poder mostrar nuestras tarifas. Booking.com es un socio comercial que conocemos desde hace muchos años. Tenemos trabajando con ellos por lo menos ya 10 años. Ya a nivel corporativo es una gran herramienta la cual nos permite comercializar nuestros hoteles a nivel global. La exhibición de los productos o de los servicios en Internet hoy es muy importante. De hecho, lo que estamos buscando nosotros son nuevos mercados. Reservamos tiene también presencia en otros países. En México, la industria del turismo representa 16% del Producto Interno Bruto. En este creciente mercado, estas plataformas buscan orientar al usuario para que sus decisiones a la hora de comprar sean más asertivas. Kayak no te vende nada directamente, simplemente te ofrece la información. Aquí en México la he utilizado mucho. Recién estuve hace dos meses en Belice, el mes pasado estuve en Guatemala. Me ha salido bastante bien, es muy sencillo, es práctico. La industria del turismo cada vez es más competitiva. Hoy existen aplicaciones que le facilitan la forma de preparar sus vacaciones. Y recuerde, la tecnología también puede ser útil durante su viaje. Con imágenes de Fernando Dávila y Anuar Nájera para el financiero Bloomberg, Dulce Vázquez. Susana, ahorrar tiempo y dinero para el usuario es el principal fin que persiguen estas herramientas digitales. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, México se sitúa en el octavo lugar a nivel mundial con mayor flujo en este sector. Así que Susana, viajemos y hagamos uso de la tecnología. Finalmente, quien decide qué aplicación se adapta a sus necesidades al elegir un destino en sus vacaciones es usted. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Dulce.